El Consejo Nacional Electoral informa a los representantes de las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general, que de acuerdo a lo estipulado en el Código de la Democracia, a partir de las cero horas de este viernes 5 de febrero de 2021, inicia el periodo de silencio electoral que se extenderá hasta las 17 horas del domingo 7 de febrero, día de la jornada electoral. Durante este lapso de tiempo, está prohibida la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales que induzcan a los electores sobre cualquier posición o preferencia electoral con respecto a los candidatos que participan en las elecciones generales 2021. De igual manera, cualquier información dispuesta por instituciones públicas en todos los niveles de gobierno, salvo las señaladas en la ley. El incumplimiento a esta disposición constituye una infracción electoral que se sanciona con la suspensión de la publicidad en dicho medio, y una multa desde 10 mil dólares hasta 102 mil dólares, e inclusive con la suspensión del medio de comunicación hasta por seis meses si reincidiere, conforme a lo que dice el artículo 282 del Código de la Democracia. En este periodo tampoco está permitida la realización de mítines, concentraciones y cualquier otro acto o programa de carácter electoral, tal como lo establece el artículo 207 de la misma normativa. Asimismo, el viernes 5 de febrero de 2021, desde el mediodía hasta las 12 horas del lunes 8 de febrero, entra en vigencia la ley seca, donde se prohíbe la venda, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en cumplimiento con el artículo 123 del Código de la Democracia. La inobservancia será sancionada con una multa equivalente a 200 dólares a quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, y el que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embraguez, tal como lo establece el artículo 291. Este periodo de tiempo es un espacio para el análisis y la reflexión del voto de la ciudadanía, que tiene la responsabilidad de decidir su destino democrático en igualdad de condiciones y oportunidades. Recuerda, este domingo 7 de febrero de 2021, cumple con el deber cívico y democrático de ejercer tu derecho al voto con todas las medidas de bioseguridad. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.